Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear Sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Mi amor es Noelia No sé qué hará Ni si vendrá Mas yo la espero